Ya estás grabando. Estamos grabando, sí. Hola, me estoy poniendo guapi. Ya está. Ya, claro, estoy grabando ahora, pero tendría que haber empezado un poco antes. ¡No! No, no, mira, si lo empeoramos más. Empezamos bien. A ver, sesión de peliquería X3. Ah, creía que había una mujer que ha dicho algo de una piedra y creía que nos hacía nosotros. Ahí está, mejor. Y nada, decía que deberíamos haber empezado grabando un poquito antes, cuando ella estaba calva, para que le vierais calmicia. Pero bueno, nada, vamos a seguir aquí un rato con un viento que hace. No se notan los árboles porque no se mueven, pero más o menos. No se me ve, ¿verdad? Por allí tenemos al Dementor, que es de... esta es de Slytherin. Ah, sí, soy el Dementor. ¿Vamos? Espérate, espérate. Soy el Dementor. ¡Me cae! No me veis. Los árboles, porque soy un árbol, soy un árbol. Vamos a preparar aquí todo esto, este escenario. Hemos tirado por ahí un... bueno, ahí tenemos el trípode. Por ahí había... Sí. ¿Qué? Había ahí un plástico de puleba, que le hemos dado una patada porque no queríamos que saliera por ahí. Y por ahí está el aparcamiento. Que no tiréis cosas al suelo. No seáis guarros. No seáis guarros. Cuidar la naturaleza. Para que luego, el día de mañana, también vuestros amigos puedan hacer cosplays en sitios como estos. Vamos ya. Sigue, 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 sigue. No, dale, dale. Andas muy rápido. Ah, vale, vuelvo a despacio. Pues nada. Caminando por el bosque. Sí. Bueno, no es un bosque, es un campo. Teníamos... la cosa es que teníamos intención de... me acerco un poco más, aunque se me corte. Teníamos intención... No, pero te enfocamos a ti, que eres la protagonista. Pero tú... ¡Ah! Que me he dado mal la peluca. Pero tú también, porque estás en el blog. Bueno, pero la cosa es... la cosa es que... Íbamos a coger el coche para subir hasta arriba del cerro este, donde vamos a grabar una toma. ¿Y qué ha ocurrido? Mira las flores de cerezo. ¿Dónde? Aquí, aquí, las rosas. Ah, vale, vale. Digo, sí, estoy girando la cámara para que la gente lo vea. Mira, le doy la vuelta porque, claro, como... Voy... Es que eso, voy con el trípode y de japonés, perfecto. Voy con el trípode en una mano, así que solo tengo una mano para maniobrar con la web... Con la web can, sí. Claro, es que estoy acostumbrado a hacer ya tutoriales con la web can, todo. Bienvenidos al tutorial de Carlos Medinago. No, bien, gracias por pronunciarlo correctamente y no, Carlos Medinago. Pero la cosa... Íbamos a coger el coche para subir hasta aquí, hasta arriba del cerro, pero teníamos... Han puesto una señal de circulación prohibida, así que nada, estamos andando con estas pintas... Así, a pata. Hasta arriba para grabar, pues, una o dos tomas, básicamente. A ver... Pero bueno, todo sea por el vídeo, para que quede bonito. Así que ya está, es lo que hay. ¿Quieres decir unas palabras a tus fans? Buenos días, digo, buenas tardes. Espero que os guste el vídeo y le deis mucho like y os suscribáis. Que os haya gustado, porque esto lo va a subir después de subir el vídeo. Sí, esto ya va a ser después, ya no sé cuánto tiempo, pero bueno, pues... Arriba nos vemos. Hasta luego, chavales. Pues hemos tenido un contratiempo, espérate, que aquí no me oye. Así. Así. Uy, joder. Joder, el sol. Contratiempo del sol. Vale, aquí mejor. Ahora. Hemos tenido un contratiempo porque nos hemos equivocado de fábrica. Sí, es que le he dicho yo una vez, pero él ha entendido otra. Yo he entendido una fábrica que estaba... Eso no es una fábrica, queridos espectadores. Que ni siquiera es una fábrica encima. O sea, tengo yo la cabeza como un membrillo. Mira, justamente ahí se ve mejor, de hecho. Pues nada, la fábrica está por ahí a tomar por... Ya sabéis. Y nada, no sé si vamos a llegar ahora o no, dependiendo del sol, que estará a tomar por saco por ahí. Así que nada, vamos a seguir intentándolo. ¿En el tren? ¿Te escucho por ahí? En el tren. Pipi. La maldita piedra. Es que aquí hay muchas piedras mías. Es que mira, mira, ves. Esto es que es peligroso. Mira todo lo que hay. Te das cuenta... Con esto no se puede hacer bien las cosas. Y luego mira, vas, coges la piedra y te sale aquí... Ah, pues no, en este no había bichos. Qué vato. Uy, qué. Ah, no, no, no había nada. Qué susto. Digo, me va a comer una araña venenosa. No, por Dios. Vale. Ha salido perfecto. Ahora por lo menos se nos ve mejor. Sí, ahora ya nos ve tan mejor. Con esta iluminación. Bueno, al final pues no hemos conseguido llegar hasta arriba. Se nos, como podéis ver, ya se nos ha ido un poco la luz. Nos hemos venido abajo del cerro a grabar algunas otras tomas. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Coméntalo. Pues estábamos ahí en el merendero grabando y tal unos TikToks. Que por cierto, luego tienes que ver que han salido algunos muy graciosos. Han salido muy buenos. Sí. Y de repente estábamos grabando y vemos a un señor o una señora con una bolsa así, así mirando. Literalmente. Así, literal, ¿eh? Y se le está dando un mal rollo que decimos vamos a terminar ya y nos piramos de aquí. Y ya cuando nos vamos vemos a la persona esa así haciendo así, no sé. Yo no sé lo que estaba haciendo, una cosa muy rara. Bueno, lo importante, no os droguéis sobre todo. Sí. Y vamos a ver si llegamos a cierta ciudad para grabar ciertas tomas que nos faltan. Y nada, continuamos. A la ciudad escarlata. Vale. Es que voy a matar. Había un señor que estábamos esperando aquí para grabar un momento, pero hemos esperado a que se fuera. Y parece que él ya ha subido pues ensañado por él. Ay, Dios mío, que he dejado ahí el trípode. Estamos grabando. Vale. Ya está. Al final hemos venido aquí al centro de cierta ciudad de Pueblo Lavanda, como... Vale, yo ya he dicho escarlata, pero bueno, ahora puede ser Lavanda. Lava Escar... Escarlava. Os daremos una pista. Bueno. Ah, ch. Así que nada. Se nos ha hecho ya un poco de noche, como podéis ver, pero... Tenemos luz. Es luz blanca, de hecho. Hay perros, hay gente, pero también hay niños y no os los podemos enseñar. Los niños no. Niños mal. Así que... Pues nada. Continuaremos la sesión el próximo día. Y... Ya mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Cuando quieras. Vamos a correr como un NPC. Hola. Claro, ahora ya... Es piso. Ah, ya sería. Esto lo dejo para la parte del blog, si queréis. Ah, vale. Pues también, sí. Aquí tenemos... ¿Quieres aparecer en el blog? O no tienes... No tengo problema. No tienes inconveniente. Ahí lo tenemos. El fotógrafo... Luego las puedo poner en tus redes. También, las mías, las de James Slayer. De fotógrafo... Auxiliar. Luego pondré sus redes por abajo, en la descripción. Seguirlo. Ya sabéis. Y esta es la parte que muchas veces no se ve. Cuando está el fotógrafo... Pues bueno... ¿Vosotros quién diríais que tiene que... Que tiene que jugarse más la pose? Mira. Ni la vida negra. Ni la vida negra. Vale, tú cambia la pose. Nada, da igual. Cortamos más o menos por aquí y ya está. Vamos a hacer otro. Vale, cortamos más. Bueno, pues... Comenta lo que estaba pasando. Pues nada, que íbamos caminando. Y de repente nos encontramos un tesoro. Enfoja el tesoro. A ver, espérate que... Tengo que darle la vuelta a esto para enfocar bien. Tenemos ahí la peli... El Peter Pan de los chinos. La peli de Peter Pan versión chino. A ver, que se vea así bien. Ala, ahí cogiéndolo... Con toda la mierda. Ahí, más o menos. Sí, pues... Esto es como la versión de Peter Pan chino. Que además es que esta la tenía yo en VHS de pequeño. Está perfecto. Me lo llevo. Hasta luego. Nos vemos con el tesoro. Ya hemos terminado de grabar todo. Creo que hemos grabado un montón de escenas. Y vamos, que tenemos material para aburrir. Y pues nada, que creo que ya nos vamos. Bueno, haremos un par de fotillos más. Ya va siendo hora. Aquí tenemos al fotógrafo profesional que va a dejarlo bien pulido. Profesionalísimo. Profesional. Y pues ya está. Pues creo que ya podemos... Tú da un abrazo. Da besos a tu fan. Besos a todos. Espero que... Y a todas. A todes. Espero que os haya gustado el vídeo que habéis subido antes de esto. Luego lo subí después. Que os haya gustado el vídeo que ya habéis visto. Que todos... El vídeo que ya habéis visto. Nosotros aún no lo hemos visto. Vosotros sí. Ya lo veréis como queda. Sí. Ya veréis el resultado final. Bueno, ya lo habéis visto el resultado final. Porque esto lo subo después. Y pues nada. Dadle a like y suscribiros. Y pues un abracico a todos. Y besicos. Chao. Adiós. Bif. Mira Loki.